¿Yaseline? Sí, aquí estoy Te extraño Hoy lo canto Para que venga a jugar Quiero jugar football Quiero jugar Quiero jugar Esto es tu vida Quiero jugar football Quiero jugar Quiero jugar Esto es tu vida Escovida Te vi jugar Por el patio tercero Te vi Te vi jugar Yo era niño, recuerdo No sé cómo lo pasó Pero la luna A ti me llevó Quiero jugar Quiero jugar football Quiero jugar Quiero jugar esto Y escondida Quiero jugar fútbol Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar esto Y escondida Con la luna Te extraño Y de verdad Quiero verte ahorita mismo Por favor En serio Te extraño demasiado Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar